Con una rueda de ruido ¡Ojo conmigo, porfa! Una anécdota más para la banda Arasiremos Arrasiremos Ojaros Arrasiremos Que teana el jouer Para año Con caucidad Arrasiremos 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos con Punka Alcohol! ¡Gracias! 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 ¡La educación de este país es una mierda! ¡Esto es no más clases! ¡Gracias! 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 para los cerdos que hay en este chiquero de país. ¿Usted se llama chiquero? ¿Usted se llama chiquero? ¿Usted se llama chiquero? ¿Usted se llama chiquero? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.